El encuentro va a comenzar a las 12 del mediodía en el gimnasio del club central con los más pequeños, que serían nivel 1 y 2, después 1 y media y 3 y media arrancan los más grandes. ¿De aquí, de la institución van a estar participando, va a haber representantes? Sí, tenemos 35 chicos en total que van a representar al club. ¿Y vendrán de otros gimnasios, de otras localidades? Sí, vienen de Santa Fe, Rafaela, Galvez, Coronda y algunos lugares más que la verdad que no recuerdo. Pero sí, son 14 instituciones. Obviamente después habrá primeros puestos y demás, hay justamente un puntaje para cada uno de ellos teniendo en cuenta que es una competencia, ¿hay ganadores al final de sus rutinas o de sus categorías? Sí, se va a premiar del último al primero con puestos y van con notas oficiales. Así que bueno, vendrán jueces justamente a fiscalizar, ¿no? Sí, vienen jueces y viene una mujer que va a ser la directora del torneo, que es también mandada, digamos, por la federación. Así que ella es la que va a mandar todo y organizar todo el evento. Está, como bien vos decías, divididos en distintas etapas. ¿La gente puede concurrir, observar justamente las competencias? ¿Hay una entrada? Sí, va a haber una entrada que no sé bien el costo, es algo de 130, 150 pesos la entrada, que viene dada de federación, no es que nosotros pusimos un costo. Y la gente puede concurrir libremente, no hay problema. Bueno, así que obviamente los chicos me imagino contentos porque van a ser como locales, ¿no? Van a poder competir en su ciudad. Sí, la verdad que sí y sobre todo por ahí para los familiares de los chicos que por ahí no los ven seguido, así que es una gran oportunidad. También es una oportunidad de ver de qué se tratan nuestras competencias de gimnasia que, como bien vos decías, se hacen generalmente en Rosario o en otras localidades y que a veces la tenemos un poco lejana, ¿no? Sí, la verdad que sí, que uno por ahí se maneja por fotos más que nada, por una cuestión de que no conoce y no las puede ver. Así que, bueno, están todos invitados a presenciar el evento. ¿Va a ser de aparatos? ¿Cada uno prepara una rutina? Cada uno tiene su serie obligatoria. Están los aparatos que tienen que ser reglamentarios para las competencias y hay competencias de varones y competencias de mujeres. Los varones comienzan también a las 12 del mediodía. Así que, bueno, todo el mundo invitado para el juego. Sí, sí, todos invitados.